Ok, esto es en vivo, estamos llamando a Ideas del Sur, la productora de Tinelli Musiquita Hola, hola si que tal, buenas tardes, Ideas del Sur Ah, que tal, mucho gusto, mi nombre es Esteban Menis, te quería hacer una consulta ¿Cuánto cuesta que Tinelli nombre mi marca en su programa? Sí, en Showmatch Ah, 7000, 7000 pesos al minuto Ah, en segundo 7000 pesos en un segundo de Marce, 7000 pesos Ah, ah No, porque yo tengo un pequeño proyecto, se llama YorbaFelicidad.com Ah, no tenés tiempo ¿Marce está? No, 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 no me conoce, directamente no me conoce Pero a mis papás los casó el papá de Suara O sea, y como el Chueco y él se conocen, capaz, viste, por eso de... Ah, bueno Jope, el Chato Prada, ningún productor que pueda... No, no, la nana Noelia, todo bien, pero es como que es otra cosa que estoy abriguando Y otra cosa que te quería preguntar... ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó esto? 210.000 pesos O sea, 30 segundos en lo de Tinelli, 210.000 pesos O sea, tiene que ser más corta O sea, tiene que ser más corta O sea, yo quería que sea YorbaFelicidad, un sitio de internet muy lindo, donde 30 segundos... Tiene que durar menos Tiene que durar... 7000 por uno, igual 7000 Tiene que durar en un segundo O sea, yo en un segundo tengo que decirlo O sea, tengo que trabajar de otra cosa O sea, tengo que trabajar de otra cosa O sea, pero no sé manejar Excel O sea, al mundo adulto le da la espalda a los que no sabemos manejar Excel O sea, ¿por qué no me enseñaron en el primario a manejar Excel? ¿Me disfracé 500 veces de negrita para repartir empanadas calientes el 25 de mayo en los actos? O sea, ¿por qué no agarró una persona y me dijo ¿Sabés qué, Esteban? Hoy no te disfraces de negrita, ¿sabés? Hoy no te disfraces Hoy aprendé Excel Te va a servir a tu futuro Te vas a adaptar al sistema No vas a ser un infragotado Pero no, la negrita, la negrita Siempre la puta negrita Fui a empeñar el gato O sea, el gato, dos pesos me querían dar Digo, el valor emocional no cuenta Una vez más Casi continuamente vuelve a caer Y volver a equivocarse Mucho más fuerte si caben en él La vida es Un hilo en equilibrio Que hace parar Dos puntos equidistantes Puede acercarles Aunque después Te baste una sonrisa para fundir Todo un invierno de hielo Para empezar desde cero Porque no hay Un límite para nadie Que dentro de él Tenga valores eternos